Dos minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad? Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche. Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función. ¿Tú quieres escaparte con él? No. ¿Quieres quedarte aquí? No, quiero estar contigo. Escribe canciones para alguien que te quiera. Lo que importa es que te amen, niña. No amar. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para qué? Para vivir así. ¿Tú crees en la vida después de la muerte? Preferiría que hubiese una antes. Romeo y Julieta eran idiotas. ¿Quién quiere morir por amor? ¿Por qué renuncias a mí? Porque no quiero que mueras. Todos vamos a morir. Ya estamos muertos. ¿Has puesto en peligro a Steph ya? Edmund, para. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Para ya! De una vez. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar? Lo que sea. No dejaré a Edmund. Pues morirás. ¿Crees que quiero quedarme y morir? ¡Esto es lo que somos! ¡Es cuanto nos queda! Amar o ser amado del eterno dilema. Comete usted un error. Ya no puedes fiarte de nadie. ¿Qué harías por mí? Yo no he hecho nada. No, claro que no. Hoy aplaudirán. Os lo prometo. Os lo prometo. Nos vemos. ¡Zencio! Gracias por ver el video.